El Gobierno de Aragón ha anunciado una convocatoria dotada con 3 millones y medio de euros para asesorar a las pequeñas explotaciones agrarias en el camino de la digitalización en el medio rural. El objetivo es superar la brecha digital entre lo rural y lo urbano y garantizar una digitalización democrática. El reto, sobre todo, es cómo conseguimos que las tecnologías vinculadas a la digitalización llegan y las aplicamos a nuestras pequeñas explotaciones de carácter familiar. Eso no es algo evidente como hacerlo, es un gran reto y, sobre todo, para que, además de mejorar la productividad que se va a conseguir y además de mejorar las condiciones de trabajo, que también contribuirán todas estas tecnologías, para mí el reto es que contribuya a mejorar la renta de los agricultores. Su intención se ha trasladado al Foro Datagri, donde más de 1.500 profesionales de cerca de 15 países analizarán las principales innovaciones y tendencias en la digitalización del campo. Una transición tecnológica que los agricultores consideran urgente, ya que, en la actualidad, solo el 54% del ámbito rural dispone de una cobertura superior a 30 megas. Estamos muy lejos de la agenda digital europea que plantea para el 2020 que todos, de manera universal, todos los ciudadanos puedan acceder a las nuevas tecnologías, en este caso Internet y demás, a la digitalización, etc., al menos con 30 megas. Desde 2015, Aragón ha destinado más de 25 millones y medio de euros para la formación, innovación y cooperación del sector agrario.